Pero antes quiero un reconocimiento para él, realmente la política argentina ha sido muy ingrata, los medios de comunicación, pero hay que reconocer en este hombre y en su conducción política en el Estado, en el área de planificación general de todas las políticas que tienen que ver justamente con algo que este gobierno de Miley viene a voltear, pero que se quiere aprovechar también para privatizar algunas de las cosas que se gestaron durante el trabajo y la tarea al frente del Ministerio de Planificación del compañero Julio De Vido. Por eso quería rescatarlo, porque hoy empiezan a aparecer cosas que antes no existían. existieron gracias a la gestión de Néstor y Cristina, pero también del impulso que le dio Julio De Vido. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. Un saludo a vos y a todos los compañeros. Muy bien, un gusto y gracias por atendernos. Bueno, primero una reflexión de cómo llegamos a este momento. Una Argentina que desde siempre, digamos, que gobernó el peronismo, hizo de la obra pública a favor del pueblo y el desarrollo de la nación una tarea constante. Digo, ¿cómo se llega a esta situación de un gobierno que gana elecciones parando la obra pública, parando, diciendo que va a privatizar absolutamente todo, entregándole la gestión del Estado a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales? Una reflexión tuya, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, en primer lugar, creo que lo que no se reconoce, los propios no reconocen es la idea de Néstor de crear un Ministerio de Planificación. Esto creo que fue algo central y no fue un Ministerio de Planificación con un título rimbombante, inversión pública, servicios y demás, sino que llevamos adelante exactamente todas las visiones y funciones que tenía el Ministerio planteada en su decreto reglamentario. Y lo llevamos a fondo. Llevamos a fondo el desarrollo espacial argentino a través de ARSAT, que también la creamos nosotros. Llevamos adelante el desarrollo del Plan Nuclear, poniéndole metas y objetivos a través de una ley, entre las cuales ya tendrían que estar construidas dos escenas nucleares más, que fueron paradas durante el gobierno de Macri, y por supuesto luego, de alguna manera, ninguneada, porque no se puede decir que parada, porque el gobierno de Alberto ni se molestó por lo menos en chequearon, en ver o en preguntarnos a los que habíamos llegado el primer impulso adelante en estas políticas, en esta etapa, me refiero al periodo 2003-2015, y tampoco se hizo nada, ni siquiera debatir con quienes habíamos estado al frente de esos proyectos. Y la noche veía en televisión un reportaje que le hicieron a Rossi, y hablaba de ARSAT, y en su momento dijo, mirá, yo creo que vino Moreno a defender el proyecto en la Cámara de Diputados, o sea, minimizando el sentido político de la creación de ARSAT, que no era solamente que Moreno o yo vayamos al Congreso a defenderla, sino poner en órbita dos satélites argentinos. Uno de los pocos países del mundo que tiene ese desarrollo, es una barbaridad. Por eso Elon Musk lo elogia tanto a Mirai, porque se quiere quedar con eso, claramente. Claro, claro. Ellos no, esencialmente, como no cree Mirai en los fallos del mercado, evidentemente no le teme a los monopolios, que son claramente un fallo del mercado. Pero bueno, esto es anecdótico, porque en definitiva se está discutiendo en el Congreso. No, y déjame que te recuerde una que yo quiero mucho, desde la comunicación, una de las obras que se hicieron, que es la REFEF o la Red Federal de Fibra Óptica, que muchos argentinos no tendrían conexión a Internet, y que además lo hiciste con el sector cooperativo, impulsando que lo desarrollara el sector cooperativo en todos los puntos del país, kilómetros y kilómetros de fibra óptica. Perdóname, pero quería decirlo para mí. No, están listos más de 35.000 kilómetros, que ya en la época de Macri fueron medios seguidos en parte al Grupo Clarín también. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es el campo propio. Yo creo que en el campo propio hay mucho para hacer, hay mucho para analizar, hay mucho balance que realizar, y fundamentalmente ocupar el espacio político que debe ocupar en esta etapa el Partido Justicialista, que debe ser algo más que una herramienta táctica, como decía el general Terón cuando él tenía y llevaba adelante una conducción magistral del Movimiento Nacional. Bueno, ahora me parece que el partido tiene un desafío mucho más estratégico. Me parece, por otro lado, que la fuga del expresidente de Europa nos pone en una situación crítica. El partido está descabezado en los hechos, porque el presidente no está en el país, y en un momento crucial, donde se están votando leyes fundamentales que echarían por tierra todos estos logros y estas banderas que vos enmarcás. Claramente la cuestión de la creación de ARSAT, el plan nuclear, bueno, la recuperación de agua argentina, del correo de aerolíneas, etcétera, etcétera. A mí me parece que, bueno, vamos a ver cómo se mueve el bloque en el Congreso. Hasta ahora no han tenido protagonismo, claramente. ¿Por qué? Y porque evidentemente quien está al frente del bloque tampoco tiene una representatividad en términos territoriales y políticos o referencias que lo fortalezcan. Es un compañero más. Y me parece que la etapa necesita algo más que un compañero más, sino un compañero que realmente conduzca y que tenga participación activa en la vida del partido. Con lo cual no es un problema descalificativo ni cancelatorio para el compañero Martínez. Me parece que es un buen compañero, una buena persona. Pero con eso solo lo alcanza. Luego me parece en la etapa interesante la presencia del movimiento abogado organizado como columna vertebral del movimiento, como siempre lo sostuvo Perón. Me parece que sea una etapa interesante, importante, pero te reitero, hay mucho que hacer en términos orgánicos e institucionales dentro de la fuerza propia. Sí, yo creo que eso es fundamental. Y decime vos que conocés todo el movimiento peronista y seguramente tendrás conversaciones con algunos. Si te pregunto una solución para salir adelante, porque no puede ser que el partido más importante de la Argentina, el que más afiliado tiene de la Argentina y Latinoamérica, no tenga expresión ahora cuando están siendo atacadas las herramientas fundadas por el peronismo en el Estado-Nación. Bueno, la justicia social, concretamente. Claro. Entonces a mí no me preocupa tanto la figura de mi ley, que en definitiva es lo que le hizo la gente en función y conclusión. Yo siempre digo que el gobierno de mi ley, en realidad es la herencia que nos dejó el gobierno de Alberto Fernández. Si no hay otra herencia peor que esta. Pero bueno, en la etapa me parece que hay que reorganizarse, hay que fortalecerse, hay que consolidar orgánicamente al partido justicialista con dirigentes que estén al frente y lo representen y lo conduzcan. Creo que seguramente en estos días yo voy a estar avalando acompañando el documento con algunos otros compañeros y viéndole al presidente del Congreso Partidario, que es el máximo órgano de decisión orgánica del partido. Obviamente el mayor nivel de fuerza orgánica e institucional lo tiene en un cabildo abierto, pero obviamente estamos lejos de llevar adelante una situación como esa. Mañana podría ser de alguna manera una expresión de un cabildo abierto peronista, pero sin un conductor al frente y demás, esto lo vuelve complejo. Por eso creo que es muy importante lo que ha hecho la GCEGT, a la que, bueno, que en toda la etapa, se diría desde el 83 en adelante, ha sido injustamente vilipendiada por parte del peronismo, o, digamos, yo te diría del progresismo parasitario del peronismo, no de otra manera. Así que creo que es una etapa interesante la que se abre y, bueno, vamos a pedir al presidente del Congreso que convoca al Congreso para llevar adelante elecciones internas en todos los ámbitos. Yo creo que en todas las provincias debería suceder lo mismo. Cuando hablas del presidente del Congreso, ¿te referís a Gildo y Frank? A Gildo y Frank, que es el presidente y su compañero muy respetado, que tiene su presencia y jefatura territorial consolidada y una historia dentro del partido justicialista que le engrandecen aún más quienes son sus detractores, ¿no? Muy bien. Julio, te agradezco tu salida. Seguramente mañana, no sé si podrás llegarte hasta la plaza del Congreso, pero calculo que toda la fuerza apuesta en lo que es esto que vos decís y me gusta, como lo mencionás, un cabildo abierto que sería del peronismo, que mañana va a ser un cabildo abierto popular en repudio a las medidas de mi ley, pero también a la exigencia de organización del campo propio. Lo más importante son los trabajadores de la calle con sus dirigentes a la cabeza reclamando por su derecho y punto. Después tenemos mucho que analizar y mucho que resolver en puertas acá adentro porque hay muchas situaciones que son muy graves para analizar dentro de nuestro propio ámbito. Ahí no le podemos echar la culpa ni a Mireille, ni a Mac, ni a nuestra propia responsabilidad. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo muy grande y que tengas una muy buena jornada mañana en este cabildo abierto. Chau, chau. Igualmente. Chau. Chau. Chau.